Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alertas de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba.